Vamos a ver, ya estamos de regreso otra vez, ay que pinches pobres, están tomando el agua de los de pez beta, ahora si una pinche chelita, nada mas, nada mas una, como va su viernes, para empezar, sube viernes, el viernes y el día de hoy, ahorita que no vas a conectar todavía, les vamos a decir que empezamos el día de hoy el sorteo para el show gratis, así es que, en lo que la raza se va conectando, vamos a ver, y subele para ver, vamos a ver cómo se escucha, si, vamos a ver, el día de hoy vamos a empezar, que ha hecho la raza que ya se va conectando, saluditos, estamos acá, este, si, hay que hacer un show a beneficencia donde se compra un celular, si, no, no manches, también se la pasa bien un puro porno, si, si, pero se le ocupa mucho espacio, Si lo descargas, si, ah, bueno, yo sabía que no, este, vamos a ver quién de la raza ahí se va enchufando, vamos a ver quién de la bandita ahí se va enchufando, buenas noches a la raza, el día de hoy, así es como no, viernes de chistecito, de echar el coto un rato, de pasarlo en la chévere, y baila, baila, que es la cumbia del chulo sin H, Vamos a ver quién de la raza, vamos a ver quién, quién, quién de la raza se va enchufando, ya tenemos ahí, bienvenidos a la raza que se va conectando, chidote, compartan la transmisión, les recordamos que el día de hoy, viernes, es viernes de chiste libre, así que vamos a contar de todo un poco, métete directamente al, 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 sí, sí, vuelve chingón, vamos a ver, hay que conectar, no se, no se les olvide el día de hoy, empezamos con, bueno, pues sí, vamos a empezar con, eh, la dinámica para regalar el show gratis, así es que ya lo saben, no, del de Guadalupe, exactamente, ahí es el de abajo, ya saben, pura chuleta, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, vamos a ver, a ver si nos escuchamos bien, hazte para allá tú, si nos escuchamos, ¿no? ahí está, ya, 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 este como que tarda, ya, 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 acá, váyanse conectando Racita, vayan compartiendo, vayan mandando saludos de dónde nos, nos siguen, de dónde se están conectando Racita, vamos a ver quiénes llegó, quién ya llegó, quién no ha llegado, este, de viernes, el día de pues es relax, porque pues mucha raza no se, no, ahora sí que, este, se va de fiesta, está cotorreando está festejando por ahí es el de su papá y toda la onda pues viernesito de chistes y todo para que no se ofendan ¡eh! le he contado chistes de no sé qué entonces el chiste va a haber de todo de tocho un poco el día de hoy vamos a comenzar con la dinámica de los chistes también de... oye, empezó a decirnos como el güey que no le quisiste dar un beso al cuno, ¿no? ándale, como el gueta, ¿no? ay, no le quisiste dar un beso al cuno a ver, tú dale un beso al... dale un beso al cuno dale un beso al ciluña a ver, vamos a ver vamos a ver, racita, hoy sí tocó chelita, gracias por esas transferencias que nos hacen para las chelas, donaciones donaciones anónimas porque por ahí dice la amiga que nos manda luego para las chelas, no digas porque le digo a mi marido que lo gasto en algunas cosas que le dan para el gasto, es lo que se va haciendo los piches de la semana, sí, sí, no manches así es que, raza, bueno, pues vayan ahí comentando, compartiendo de dónde nos siguen, qué andan haciendo qué tal va su nochecita manden saluditos, comenten, raza estamos apenas iniciando el día de hoy este, estamos apenas este pranito, no hay raza vamos a ver acá, a ver si se ve, no, pues apenas está conectando la raza no han comentado nada todavía, así es que vamos a ver, racita, vayan comentando les recordamos mientras tanto que mañana nos vemos en Cholula, Puebla, en Instinto Bar el primero de diciembre nos vemos en la mansión, ahí en la mansión en Gustavo Vaz, en su sexto aniversario luego nos vamos a Tula, Hidalgo luego de Tula, Hidalgo regresamos, nos vamos a Ciudad Neza luego de ahí nos volvemos a regresar a Ciudad Neza y luego de ahí nos volvemos a regresar a Ciudad Neza y luego de ahí ya no tenemos nada así es que, pues vayan ahí porque si también no comparte la tradición no pierdas el chiste pues de donde generamos para pues sí, de donde chingar si, luego están ahí se están tomando fabuloso y que la pecera y que no que ponle un pez hay que echarle piedritas sí y las piedritas no le digan porque pues sí, porque esas no se las echas mejor te las fumas sí, a ver así es que raza ya lo saben vayan ahí comentando a ver de dónde nos siguen racita vamos a ver quién, quién está sí, no manchen vayan ahí conectándose y bueno, pues bien díganos de dónde nos siguen raza de dónde nos visitan esta noche vamos a ver racita vayan comentando no veo comentarios vamos a ver los que están acá ya estamos en vivo y la raza del whatsapp que nada más no se conecta están allá ay, 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 ay cuando hace transmisión estamos en vivo racita váyanse conectando así es que bueno, pues entrenle racita al despapalle uy, somos apenas bien poquitos pero bueno pero otras preguntas más sí, los que no trabajan no son borrachos como nosotros vamos a ver quién de la raza se conecta porque me voy a pedir un chistecito digo, a final de cuentas sea uno sean veintos sean doscientos pues igual no nos importa el desmadre es el mismo vamos a echar igual chistes ya si no pues ya los pueden ver lo pueden ver en nuestro canal de youtube que se llama el gordo y el otro ah no no, esos son los de el otro sí no, nada lo pueden ver como la guarida del zorro ahí estamos subiendo los programas bueno, las transmisiones sí así que programas pues no bueno, ya estamos también por hacer programas por ahí pero por ahí no bueno, por ahí no por youtube sí vamos a empezar a hacer transmisiones también hoy vamos a transmitir también en tiktok a ver si no nos bloquea el hijo de la chingada porque luego a ver que tanto logramos sobrevivir sí, porque luego se ofenden que igual no me importa si me bloquean hay dos, tres, cuatro días hasta quince días sin transmitir sí, pero yo si me bloquean un mes ahí sí ya me va a doler no, porque me bloquean las transmisiones puedo subir cosas así pero mira entonces igual no me importa hasta se ve de comercial dice el gordo oye, o para tomarle una foto está sude y sude como gordo en el chumba con esta madre pues sí, güey no mames es un chingo no, un tarro ah, también, sí también está sudo con un chingo vamos a ver quién de las racitas se está conectando banda comenten compartan váyanse conectando les recordamos el día de hoy empezamos la dinámica para el para, cómo es para qué pues para los ah, para el show gratis para el show gratis racita así es que bueno, pues bien ya lo saben váyanse ahí conectando va a haber ganador va a haber gancitos va a haber de todo así es que bueno, pues bien raza vamos a ver conéctense pandillita conéctense conéctense vayan compartiendo la transmisión y vayan pidiendo su chistecito porque se va a poner sabrosón el día de hoy así es que raza comenten a ver vamos a ver quién de las razas se anda comentando conectando este qué habla qué hiciste a ver cuéntanos el día de hoy qué chido de cosas pero nada ni me acuerdo simón anduvimos de acá viendo los de las luces estuvimos viendo los de unos shows también estamos viendo a ver si se cierran para visitarlos a toda la banda y que todos puedan ver el show el nuevo show si está chidote la neta si pueden cuando nos vean anuncios por ahí aunque se vayan a perder el tiempo un rato porque la neta si se puede la mayoría no hay cobre o sea que así pueden caerle sin pedos exactamente así es que pueden caerle ya lo saben raza para que vayan ahí viendo así que donde nos presentamos vayan comentando a ver de donde nos siguen ahorita vamos a sentarse así es como no por ahí nos mandan solicitudes para que como se llama para unirse a la transmisión entonces ahorita las vamos a aceptar así es como no entonces racita pues vayan compartiendo la transmisión hagan paro martillo y ahorita vamos a ver quien más si ven que están muy gachos aunque sea para llenarles la vida a los demás si pues ahí se lo mandan a alguien a ver una pinche broma de mal gusto para que se vaya conectando raza entonces para que vayan ahí mandando sus mensajitos vayan conectándose a ver de donde nos sigue bien este dice yazmín saluditos a nuestra amiga yazmín sánchez saluditos amiga peludo martínez saludos señor que gusto saludos a su peludo el señor martínez un buen amigo tiene muchos años trabajamos con él en el tijuana de avenida central hace muchos años un saludote mi querido peludo vamos a tener eventos ahí en en ciudadanes hermano por si gustas acompañarnos eres bienvenido kyle hermano ya sabes este si quieres ahí luego mandame un mensajito y pues a ver si este si jalas con nosotros canal tenemos la fecha del diecisiete y de veintidós en ciudad mesa entonces para que si gustas caerle pues ya sabes ahí nada más nos mandas un mensajito y pues ya lo sabes así es que vamos a ver que más de la raza dice saluditos saluditos amanda ortega saluditos saluditos yasmín soy de hueyepoztla estado de méxico hueyepoztla me suena así como huechilopoztli dice amanda armanda oce saludos borrachinos no este pache sí aquí todo es es utilería también son de mentiritas el árbol este árbol no el de atrás ya pusimos el pinche de veras que habrá sido ese cabrón del árbol anda el árbol del motel ya vi todo en Estados Unidos el carnal no en Japón en Japón en Japón en Japón ahí anda el carnal con su banda de rock saluditos dice a María María Palomares un saludo señor Peludo Peludo Martínez repito si usted gusta ir a nuestro show de Ciudad de Esa pues ahí nos tiene un mensajito está usted cordialmente invitado este o sea ya se va a poner chidote le recordamos a la banda desde hoy empezamos con el concurso para el show gratis vamos a regalar el show gratis el día de hoy banda bueno el día de hoy no pero hoy empezamos con la dinámica con la dinámica con la dinámica a ver Kiley sí sí empezamos desde hoy con la dinámica este vamos a regalar el show lo único que tiene que hacer es compartir en algún grupo en su muro o alguna persona que les caigan los huevos y mandarnos su pack y acá si toca el piche negro el pack del peludo el pack del peludo el pack del peludo el piche peludo te va a mandar el pack el pack el huevo así es carnicita comenten a ver bueno que empecemos con los chistes de donde son comentenos que andan haciendo que tal va su noche vamos a ver saluditos a nuestro queridísimo carnal DJ así buen DJ para la raza de Puebla que busque por ahí este audio iluminación que quieran pues pasarse la cheve que quieran ambientar que tenga que se la pasen chingón chidote la neta con toda la extensión de la palabra contraten a mi carnal DJ H aquí están los comentarios ahí está apareciendo mi carnal hace buenas chambas y también toca chido hace buenas chambas también toca chido y también sabe mezclar música entonces hay ustedes si 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 imagínense como está el pelo si así es que pregunten lo que quieran racita compartan el día de hoy empezamos con la dinámica para regalar el show gratis totalmente completo nada de que te hago 15 o 20 minutitos es completo mi querido sin marbol aigas este entonces si el ángel la van y tiene uno ahí vamos a hacer los consejos del zorro también ya vimos que no están patentados entonces una chelita inolvidable esa aventura con nuestro canal el diablito el show en manzanillo fue muy buena experiencia conocerlo a él y a nuestro carnal ángel mendieta que le mandamos un saludo por ahí anda todavía nuestro carnal nos habían dicho otras cosas que ya pero dicen que no todavía sigue patinando aquí en la tierra así es ahí si le manda saludos y ya la deja de comer como pinche mono me da nervios te voy a dar pero para adentro María para tomar saludos desde Sonora bien entonces dice dice peludo martínez va va señor el que si va dice si va quien va cual señor señor está en los cielos el señor zorro dice así es que recién hacia el huevo no no has visto como estoy de cañazo mira aquí del pecho del pecho que nachís cami valdez lópez saludos desde puebla saluditos a mi gente de puebla ángel rodríguez saludos banda y ángel rodríguez que pasó jajaja que pasó mi rey como estás que pasó carnal saluditos a mi canal que tal les pinta parte de huevos ahorita ya saben aquí pura petejada puro desmadre contamos chistes de todo somos irreverentes aquí es de tocho nada ay ay contó el chiste de un niño que se murió y de una niña que también se murió y que eran de mentiritas ah o sea no 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 aquí todo es puro desmadre y sin feo son de mentiritas pero se siente bien feo ¿no? sí ahí viene otra vez ese güey miren ahí está no falla si no falla ahí está la hora la hora de este güey trae el famosísimo pan de hada el pan ochon el pan ochon a el que quiera mándenos el pan ochon ajá y nosotros le mandamos el pan de hada ya señor cállese de a cinco ¿mándale tiene pan de a cinco? pregúntale cómo los da ya porque se va ya todos son de a cinco no no escúchen otra vez ¿ya vieron cómo lo es choro? hasta parece que tenemos efectos especiales jajaja chupasado dice mi carnet el ángel rodríguez ¿qué más que oye? danilo gómez anaya saludos compas desde chile vientos vientos ese país es bien agarrado ¿eh? ¿por qué no? bueno con todo dice saluditos a nuestro querísimo amigo de chile el cerro de la silla de chile es de donde dice que son las hijitas danilo gómez ayala saluditos danilo ayala lópez ayala como lópez lo diga sí al huevo albóndiga lópez albóndiga ya se puso gordo empezamos empezamos con la dinámica para regalar el show el día de hoy así es que lo único que tienen que hacer es compartir primero esta transmisión en algún grupo en su muro algún amigo si tienen a sus primos hermanos familiares cuñados tíos sobrinos hermanos amantes cuñados lo que caiga díganles que se conecten porque vamos a empezar con la dinámica y entre más más participantes de tu familia amigos o seguidores estén aquí más probabilidades tienes de que te lleves de que te la saques completita te la saques y te la te lo lleves así es entero así es que comente una cita a ver de qué cuéntenos a ver de qué les gustan los chistes qué andan haciendo este no sé qué hicieron aparte de hacerse pendejos no no es cierto cuéntenos qué andan haciendo recetadón están trabajando este es como un espacio de esos de los de pare de mamar este para que aquí puedan opinar si aquí saquen las penas y nosotros nosotros les sacamos los pedos digo de sus pedos de sus pedos también no se borra esa madre no es que córtale madre córtale te va a traer un pincho genio de nubes córtale como los pedos de monja son esas madre los pancitos los pedos de monja como las paletas de no sé qué país que llaman mamadas de chile son mamadas de chile pero son no así se llaman pero son como unas paletas de mango con chile imagínate llegar y decirle a doña Lupe imagínate que llegue la madre superior y me da unos saqueme dos pedos de monja pues volví a ese madre dos pedos de monja con él como se llaman este con saqueme dos pedos de monja con dos mamadas de chile te cambias dos mamadas de monja te cambias dos mamadas de monja te cambias dos mamadas de chile y eso que todavía no empezamos a pistear ya se me están trabando los hijos pero tú por otra cosa ya no yo por los caguayes si me comenten la cita a ver comente de qué quieren chiste de qué quieren saludo díganos de dónde nos siguen a ver manden su mensajito aunque sea un corazón un like si quieren participar si quieren participar en el show gratis que vamos a regalar lo único que tienen que hacer es compartir esta transmisión compartan compartan invítenme a su familia que nos vemos a todos a que se una a la transmisión dice mi canal ángel rodríguez yo ando trabajando si me desconecto es porque eso pues es por eso en qué trabajas mi querísimo ángel rodríguez cuéntanos cuéntanos rápido antes de que te caiga la justicia ahí no voy a salir con que ay estoy en una esquina me salió cliente la licuadora rodríguez me dice la licuadora rodríguez soy la licuadora rodríguez la licuadora rodríguez le encanta moler los aguacates con chile con chile sale bien martajado huevo bájala me imagino el martajado no manches con todo de ostiones deja los ostiones huey con los pedazos de carne o de maíz las semillas de chile las semillas de chile no unas de fregoladas unas de fregoladas ya no ya con este de ahí de que más a ver dice ahí de que dice que trabaja soy guarro dice para mi que eres culero y te pegas bastante es seguridad de un oxo es seguridad de un oxo el otro día está ¿cómo se va el ángel? ¿qué da ángel martínez? ángel rodríguez está el pinche está el pinche ángel carnal trabaja en seguridad en un oxo ya me acordé está el pendejo parado acá en la puerta del oxo el pinche ángel acá está parado acá ya saben cómo se sienten acá bien policías federales así está bien parado acá güey no acá güey se las van en la cara entra acá güey está parado acá en el pinche oxo acá y de repente entra un pinche sordo güey entra un sordo güey y está viendo que no lo va el ángel agarra el güey y se chinga unas papitas se las guarda aquí güey y se sale güey y le dice el ángel al sordo buenos días y le dice el sordo ¿cuáles papitas pendejo? ¿cuáles papitas? qué mal cuadro el patrón anda de fiesta pues tráetelo ah güey sí tráetelo también el patrón tráetelo no 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 dice que su patrón del ángel salió acá de repente un día uno de sus patrones del ángel salió patronarlo un patronarlo le salió puñal acá al ángel y que agarra y que le dice le dice su patrón al ángel que agarra y que le dice su patrón al ángel le dice ¿qué raza angelito? dice la neta se me antojó tu cortamojones dice ¿cuánto? dice se ve que la neta todavía hace buen cortachurros acá como que todavía hace presión todavía sí como que todavía aprieta si no las mandíbulas dice los que aprietan más mueras dice ¿qué onda? ¿qué cuánto por la rondana de cuero? a huevo y le dice le dice el ángel a su patrón pues ah pues ya valiendo madre ya se va a acabar el año dice regáleme una hay que completar el aguinar hay que completar el aguinar chinguesum hay que ganarnos las utilidades dice regáleme una flor dice su patrón del ángel ay güey ah dice ¿qué quieres? ¿una rosa? ¿un tulipán? ¿o qué? dice el ángel nada pendejo no patrón una flor es flore puto y caro te salió cuno el hijo de la chinguesa te salió cuno jajajaja dice mi papá del ángel ya es puro desmadre yo no crees que sea sí es puro coto igual pero aquí puro desmadre aquí los que entran ya saben es puro desmadre ya en unos minutitos empezamos ahorita con para empezar a regalar el show con la dinámica para que vayan compartiendo la transmisión agampado vamos ahorita a empezar a rifar unos de cuaresmeño unos de cuaresmeño unos de maciza ahorita como no tengo mucho trabajo mañana voy a empezar a vender tacos de cabeza lunganiza y tripa por la mañana meto pedido para que manden mensajito tripa reviento ostada a huevo tacos de albóndiga en bolsita tacos de bistec torneado botanacharra botanacharra entonces ahí ustedes saben agua de hueso de jícama ya si le sale algún pelito que no viene bien rasurado el puerco vamos a ver de que más de que más les gusta vayan comentando raza ahí pídanme un chiste dice a ver si es cierto que lo cuesta pinche puto vamos a ver raza comparte la transmisión pídanos un chistecito de que les gustan los chistes de que quieren platicar que andan haciendo como nuestro canal ángel que ya les digo a que se dedica unos chistecitos que andan jalando la riata entonces pues ahí así que y la del patrón y la del patrón chinga pinche ángel es el único que está en el desmadre toda la raza y nada más vamos a ver quién más no se claven con los tacos mucho porque engordan por nueve meses dice ángel ya le pasó ya le pasó en la tripa dice cuál es cuál es la única vena la cuál es la única vena que va desde la boca hasta el culo una vena que va desde la boca hasta el culo no pues no la vena cuáquer te la ves por la boca te ayuda no con la pícola pues sí de que te tiras unos pinches chidotes vamos a ver comenten racita comenten compartan no se les olvide ahorita siquiera que seamos otros seis o siete para que empecemos con la dinámica de empezar a regalar el show yo sé que es viernes y mucha raza pues anda trabajando como mi carnal ángel cuídense mucho raza cuídense mucho los que están trabajando la verdad está culera está de la chingada este pedo y aparte está de la chingada entonces ya no sube que lleguen los pinches extraterrestres o de mínimo que ya les dolen la pinche nuclear sí ya para que nos cargue la chingada yo ya me compré mi disfraz de cucaracha sí ya apareces de por ciento sí ya por eso se dejó el pelo largo a huevo sí 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 oye de veras el pan como que ya saben qué pedo que nos vamos a chingar llega el pan en cámara mismo a chingar a su madre aquí porque luego le empezamos a decir de pendejas no quieren pan esos de la transmisión no van a querer su bizcocho no van a querer su pirote cada quien piensa en lo que quiere pues quien más nos puede ofrecer el culero no es que si trae una chingada que te diga no quieres la dona no quieres una dona glaciada no 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 así ni pan como la de moja la de moja la de moja la de moja vamos a ver comenten una cita comenten ahí a ver qué onda a ver qué está conectando y les comparten a ver van a compartir ¿qué pedo? cada vez somos menos los chinges y lo carnal es que duramos dos horas y luego ya estamos dos horas como pendejos hablando entre nosotros no deja de que estemos como pendejos ya las dos horas se empieza a conectar un chico de raza ya no se vayan si ya empiezan para que empecemos ahí este pues si no si no vemos que conecta raza si no vemos que comentan que comparten pues vamos a tener que dejar aparte se entendí vamos a soltar pero unos putazos si nomás aparte es entendible porque la raza pues los viernes yo entiendo que la gente la banda pues la mayoría anda jalando como mi canal el ángel y dos tres bandas que todavía están desde su jale aparte está chido porque yo creo que las transmisiones las vamos a tener que meter martes y jueves los días que la raza la raza no es tan ocupada si si a lo mejor un dominguito a ver si retomamos las transmisiones desde la taberna del zorro del zorro porque pues ya no una más pinche no una más nos dejó ahí esperando abandonados nos dejó tristes abandonados así es que mientras tanto les recordamos la cita vamos a mandar saludos a nuestro carnalazo que nos este por ahí a ver si luego ve la transmisión ahí en facebook o en el youtube a mi carnal de la parrilla azteca de ahí de ciudad nesa saluditos saluditos raza este bueno les recordamos este mañana nos vemos en cholula puebla en instinto bar estaremos por allá en compañía del invitador oficial de albertano así es como no nuestro carnal la liux estaremos mañana 12 de diciembre eso gente venlo venlo entonces mañana nos vemos en cholula puebla el domingo el primero de diciembre el primero de diciembre jueves primero de diciembre nos vemos en la mansión en su sexto aniversario nos vemos el primero de diciembre en la mansión ahí con kiria la sensual ahí vamos a estar con nuestra amiga kiria la sensual ahí vamos a estar con ella el primero de diciembre luego nos vamos el quince dieciséis nos vamos a tula hidalgo amazonas men's club donde también nos acompaña nuestra amiga kiria la sensual ahí va a estar con nosotros también no se les olvide y bueno también el diecisiete nos vemos en arizona restaurante bar ahí en ciudad nesa el veintidón nos vemos en el tropicoso de ciudad nesa el dieciocho no los puedo invitar porque vamos con nuestros canales de aeroméxico y pues el veinticuatro cada quien en su casa es privada y así nos vamos a dejar si aparte si el veinticuatro quieren caerle pues le pueden caer con su suegra con su familia para que no conviva con su raza si conviva con su raza entonces no se les olvide que a partir del lunes ya está abierta la cuenta yo sé que la familia no se escoge pero pues ni pedo nunca le robó lo mismo dicen de uno ya pues si los hijos no se escoge si no ya desde cuando nos hubieran cambiado si me cae de mal aunque sea por una despensa chique a su madre estas dan aunque sea sirven un mes pero esto ah bueno vienen con carne vienen con carne si trae carne extra trae proteína ah bueno así es que racita vayan comentando compartan la transmisión vamos a ver quien de la raza se va conectando más manden sus saludos para que empecemos con los chistecitos para que comencemos con los chistes pidan su chiste de que quieren un chiste de que quieren que platiquemos de que tema les gustaría hablar no estén mamando no estén chingando y antes de seguir con este pedo le queremos mandar todo reiterar y mandar todo nuestro apoyo este moral y lo que podamos echarle la mano a nuestro carnal chuponcito que carnalito un abrazo que todo salga chido que ya lo vincularon a mi carnal a proceso este le mandamos un fuerte abrazo mi carnal todo chidote mi queridísimo chuponcito te mandamos un abrazo carnal échale un chingo de huevos vas a ver que todo va a estar chidote no va a pasar nada y si no me avisas y aquí en el Catepec conozco gente que te puede que te puede apoyar no no sé échale ganas mi carnal chuponcito un abrazo y todo va a estar chido hermano ahí te mandamos un fuerte abrazote hablando de chuponcitos denme motivos para contar un chiste denme una razón para contar un chiste si porque no hay la razón la manda o se uno de monjas uno de monjas pero de monjas grosero o de monjas chido el otro día van caminando dos chavitos están los chavitos caminando y se encuentran un burro muerto así un pinche burro muerto así y muerto entonces ya sabes como cuando al chamaco uno le vale madre entonces madre y vas de culero de hecho agarran un palo y empiezan a picar al pinche burro le están picando acá la pata chinga a su madre se le cae una pata y le empieza a picar al pinche palo le empieza a caer la cabeza y madre se le cae la pinche cabeza y le agarra y se pesa y agarra con el palo y le empiezan a dar vueltas acá su cola madre se le cae la cola y le dice el niño otro que ira que ira que ira el burro se murió pero con el pinche riata bien parado como si como si como perro envenenado exactamente todo muy bien como perro envenenado con la pinche riata así bien firmes le agarra y le hace el niño vas vas pinche riata no 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 acá parecía de zorro así cuando cuentes chistes le dices como quieran pinche riata no 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 y le empiezan a picar con el palo y chinga se le cae el chile entonces los morritos agarran el pinche pito del burro se echan a correr y pasan afuera de un convento wey y lo avientan ching entonces le avientan el pito wey cae adentro del convento y las mojitas están acá estaba una mojita barriendo acá y de repente voltea y ve el pito tirado y empieza a gritar madre superiora madre superiora madre superiora y llega corriendo que paso sor Juana que paso sor Juana y le enseña el pito dice ay y dice la madre superiora ay no mataron al padre Juan par de burro par de burro dice la mojita se levanta la madre superiora wey y ya sabe no se levanta la madre superiora wey va caminando ahí en el convento wey a toda madre y de repente la saluda una monja wey y le dice este buenos días madre superiora se paró del lado se paró del lado equivocado de la cama verdad y se le queda viendo la madre superiora así de que pedo no se va caminando y se le encuentra otra monjita y le dice madre superiora buenos días se paró del lado del lado equivocado de la cama verdad se le queda viendo esa chinga sigue caminando la madre superiora se encuentra otra monjita y la saluda buenos días madre superiora se paró del lado equivocado de la cama verdad y se dice ah chinga que pedo y se sigue caminando y se encuentra otra monjita y le dice buenos días madre superiora se levantó del lado equivocado de la cama verdad ven acá por qué dices que me levanté del lado equivocado por qué todas dicen que me levanté del lado equivocado de la cama dice ah es que lo que pasa que trae los tenis del padre vamos a ver ahorita ahorita contestamos la llamadita ahorita no se preocupen si ustedes síganle ahorita entonces ahí ya saben entonces racita pues sigan pidiendo ahí su chistecito de qué más les gusta porque está muy igual la raza está muy igual este como que viernes fin de quichena pues por eso pendejo también lo pendejas gratis gratis bueno donde nos presentemos si lo ven gratis lo ven gratis también pero no es lo mismo entonces ahí pidan chistecito tenemos de todo vamos a aventar un chiste culero a ver si no nos censuran a ver si no nos censuran tú sabes por qué el papa el papa se murió con la boca abierta con la papa abierta el papa tú sabes por qué el papa se murió con la boca abierta porque estaba esperando la venida del señor yo les dije aquí contamos de todo contamos de todo vamos a ver de qué más racita sigan pidiendo sus chistes yo aquí no me estoy echando solo no pues sí pero te gusta te gusta la pinche borrachera te gusta la peda vamos a ver uy simón vamos a ver racita pidan ahí su chistecito de qué más quieren un chiste vayan pidiendo de qué les laten los chistecitos de qué le gusta a usted de todo vamos a ver tenemos de todo qué quieren que platiquemos ahora sí que vayan diciendo a ver de qué chingados quieren que platiquemos el día de hoy la verdad es que esta semana si no anduvimos otra vez ¿qué mamá? me parece de la de equivocada ya me paré de la de equivocada vamos perdón perdón bueno ya aprovechándole acá es muy mal ni le he tomado casi ya se está comentando no chingues sí no manches ahora sí pues no están pidiendo chistes ni nada a ver que vayan pidiendo racita a ver de qué más quieren dicen jajaja jajaja ¿qué más dice aquí? dice Danilo Gómez allá humor negro pero negro del gacho o negro del negro del ojete jajaja se aventamos uno a ver ¿qué tan negro te gusta? dice dice que dices que ay y dice ay y dice chachi diría mi carnal el diablo un humor negro negro como tu fundillo como las axilas como tus axilas negro como tu cuello negro como el cuello de tu ex negro un día una señora está dando a luz se está aliviando y de repente cuando nace tu niño cabrón le agarra el doctor lo ve y le pone dos putazos al niño pero dos putazos y no en las nalgas sí dos putazos sí como pera de box no nalgas dos putazos en la cara así como así en la cara el niño así madres madres we y la señora no 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 agarra al niño wey como helicóptero helicóptero y a chingar a su madre el niño wey y de repente así como viene wey el pinche de cabrón del enfermero la agarras en carrera cae madres wey despatadón de regreso wey lo agarra wey y en eso va entrando un camillero wey lo agarra el pinche camillero así wey se echa a correr con el niño y contra la puerta salida mocos hijo de su pinche cae el niño wey lo hace a la enfermera y le hace ay los maculeros y va para atrás como trompo de tacos al pastor el niño agarra lo agarra el doctor otra vez acá como pescado así a la chingada wey y la señora ay no mi niño mi hijo mi hijo no y dice doctor eh eh la engañé y ya estaba muerto es el chiste de humor tenemos unos más ojetes pero si nos pueden censurar si si nos pueden censurar entonces vamos a ver de que más vamos a ver siga pidiendo y dice mi canal es uno de chinos uno de chinos uno chinito ya vamos a patentar el chino el chino mexicano no el otro chino el bolillo chino el bolillo chinito el otro día están dos dos chinitos bien bolachos chinitos bolachos de esos que son muy muy chinitos bolachos y después si no ve chinitos bolachos ve menos ahí está no había eh bueno pues bien en el marco este es un es que estamos repitiendo algunos porque ya estábamos subiendo los programas a youtube entonces un día el capitán del barco el nuevo admirante del barco pues le dan su nave para que se vaya a navegar entonces llevan seis meses seis meses llevan navegando creo que los güey se eran de allá de donde fuimos de como se llama de ciudad campeche andaba el nuevo admirante feliz y de repente pues como todo buen cabrón pues tienes ganas de desflemar el cuaresmeño de sacar el veneno de que darle unos pinches desnucadas a la boa de que escupan la cobra entonces le dice a uno de los marineros marinero venga para acá dígame este la verdad pues ya tenemos seis meses tengo ganas de echar un brinquito como ve dice híjole que cree que pues aquí no hay este aquí no hay mujeres dice pero en la cocina hay un chinito que tiene unas nalguitas pero no no con muchos pacotes dice dice no ya ya dice el capitán a ver espérame cabrón lo que sea menos eso yo no soy joto como crees que no achingale tomate achingale tomate se va pasan dos tres meses no pues aquel ya andaba como pasta de dientes nuevecita no si si como pinche papayita tierna no no si no mames entonces le habla marinero venga venga marinero que paso dice este no habrá chance con el chinito dice pues si dice si quiere pues si dice pero dice pero quiero que sea muy discreto no quiero que no se entere nadie dice la verdad no quiero que por mi cargo y por que van a pensar de mi y le dice híjole ahí si va a estar difícil porque se tienen que enterar cinco personas achingar lo mismo dijo achingar porque cinco personas dice bueno una pues usted porque usted se va a chingar al chinito dice dos yo porque usted ya me lo contó a mí y yo ya lo sé entonces somos dos tres pues el chinito pues el chinito el chinito porque es el que va a recibir y pues usted ya me lo dijo a mí yo ya lo sé el chinito es el que va a recibir el castigo y otras dos personas más se va a chingar y para que otras dos personas más se pues para que agarren al chinito porque el chinito no es puto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Saludos, carnal, desde Morelos Eh, ¿te acuerdas? Yo tengo un tío que se murió Ahora sí, ya sé Es el piqui wiki El piqui wiki Tengo un tío que se murió Yo tenía un tío que se murió también por andar comentando pendejadas en las transmisiones Pero sí la brincaste, güey Sí, sí la brincaste, güey Ya es ganancia, carnal Dice Dani, Daniela Ordóñez Hola, amigo, buenas noches ¿Cómo estás? Saludos cordiales Saluditos, Daniela, saluditos, saluditos Ahí, vamos a ver DJ Kruger Vámonos Vamos, carne mojita ¿Quién pidió una cacaburguer? Gracias, culero, mi canal Nos encontramos al dueño del baile de bocados Ahí andaba con nosotros en el show de los olivos El green, Flampton Green Dice mi canal Ángel Rodríguez Estuvo rifando ese de chido Gracias, canal Sigan pidiendo su chiste, raza Vamos a ver si de este lado me llegan acá más A ver si llegan más cordiales Porque este pinche chayfón como que no quiere cargar ya, eh Vamos a ver, sí, vamos a ver Sigan pidiendo que nos quieren La siguiente que vamos a hacer este de pinche El siguiente evento que vamos a ver a ¿Cómo se le llama esta madre? A beneficio A beneficio, güey, va a ser para comprarnos un teléfono, güey Bueno, que cara de chingón para que ustedes también se lleven una calidad chingona, ¿verdad? Sí, a huevo, sí, sí Pues vayan pidiendo raza, a ver, vamos a ver, nos quieren este lado Se tienen los mismos comentarios Vamos a ver de qué más, vamos a ver Es que no me llegan Pues es que no te están matando, pendejo Ah, sí, va Dice el, dice el, este, el, el, el gay, ¿no? Dice el cuno Ya, pues Dice, no, sí, güey Llega un día cuno Saludos, cuno Ni nos da el pendejo Ni sabe, ni nos conoce Un día llega este Llega un gay Y va caminando felizmente Un domingo, como muchos juegan fútbol Va caminando Y se mete a la cancha de fútbol Y agarra y le dice Ey, gay Jotito Carnal ¿Qué quieres? Estás bien flaco Dice, no tendrás sida Dice, ay, que ni Dios lo quiera Porque nos vamos todos pendejosos Agüe, vamos a ver qué más Se van a meter unos de salchicha Sí, agüe, vamos a ver qué más Sigan pidiendo Vamos a ver, sigan pidiendo Síganle, que ya vieron que ya se empezó a carretar los hijos Sí, vamos Sigan pidiendo sus chistes, racita Vamos a ver ahí, coméntales Ahí compartan la tradición Ya nomás estamos esperando que Nos empiecen a subir sus Ya está compartido A empezar a apuntarnos, güey Sí A la tómbola Porque si no Pues esto del concurso se va a hacer más largo Y vamos a terminar Regalando el show Hasta como por Marzo, abril del año que viene O para otro diciembre O para otro diciembre Entonces banda ya está en la dinámica Compartan para empezar Güey, ustedes conocen ¿Has oído hablar de un grupo que se llama YouTube? YouTube YouTube como Metallica, Guns N' Rowsy YouTube 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 Bueno, te comento, les comento Mis canales de YouTube Se dedican a hacer Este Labores a turistas De dar este Conciertos Conciertos a beneficio Como nosotros De hecho ellos lo aprendieron de nosotros Sí, nosotros le seguimos De esos acuerdos Sí Sí, échele huevo Nosotros cobramos Cobramos 200 mil Ustedes cobran 7 millones De dólares Ahí se va, ahí se va Sí, sí Entonces Estos canales se dedican a hacer Para la hambruna En lo que es En África Sí, sí, sí Deberías hacer uno para acá Para el Estado de México Sí, para acá Para acá Te peguen Mesa Entonces No chivalhuacán Acá tenemos hambre A huevo Sí, entonces Estos canales de YouTube Se dedican a hacer Ese tipo de conciertos Bueno Les cuento rápido Estos canales se dedican A hacer de eso Hay putazos A huevo Estos canales se dedican A hacer ese tipo de eventos Entonces Haz de cuenta Que hace tiempo Vinieron a No recuerdo cuánto tiempo Vinieron aquí a la Ciudad de México Hicieron un evento En el Estadio Azteca Pues para recaudar fondos Para los niños De este desmadre Y todo el pedo ¿No? Entonces Estaban haciendo Espérame tantito Dejen el callo al guarumo ¿Ya vieron? A huevo Bueno Entonces te cuento Estos canales Vinieron aquí a la Ciudad de México Hicieron un evento A beneficio de este pedo Entonces están haciendo Y el vato El vocalista Se sube y empieza Y agarra Y les dice a la gente En el Estadio Azteca ¿Ustedes sabían Que cada que yo hago esto Mueren más de 100 mil niños De hambre en África Y nos falta el chilango culero Que le gritan Entonces deja de aplaudir Oh si Te digo que Oh si nos faltan los chingados Se acomoda Se acomoda el pedo De acuerdo Sigan pidiendo la cita Les recordamos Que el día de hoy Estamos en la temática De que vamos a regalar El show gratis El día de hoy Mi canal Samarripa CM Saludos mi rey Saluditos carnal Samarripa saluditos Salúdame a toda la raza Dan una sureña ¿Qué tal? Ya compartí cuatro grupos Banda Ya estás Nada más Mándanos la pincha captura Sí Mándanos una Mándanos una captura Carnal Y mándanos Un número El que tú quieras El número que tú quieras Que se te ocurra Mándanos una captura Hay un número Porque al final de la transmisión Vamos a hacer La rifa para el show gratis Entonces manda la captura Y manda Este ¿Cómo se llama? El número El número que quieras El número que se te ocurra El que tú quieras El que más te gusta El que sientas que es de suerte Total igual Si nadie más comparte Y manda números Entonces te lo vas a llevar Así es a la boca Dile a secas Chistes de borrachos Ahora no estés ofendiendo Estás viendo Estás viendo y no ves Estás viendo y no ves El otro día Llegó un pinche borrachito Carnal Pero de esos borrachos Como los que diría Mi carnal El radar Llegó un borracho Llegó un borracho Pero acá hay un borracho Va caminando A la iglesia Ya sabes cuando te da La cruda moral Ya me pasé de pendejo Ya voy a curar Ya me voy a tomar Ya me dicen que ya estuvo Sí ya sabes Cuando te entra La del reactor Saludos a mi canal Ya voy a curar Ya me pasé de pendejo Y de repente El borrachito Pues vas con ¿Cómo se dice güey? Con la cruda moral La cruda moral Va el pinche borrachito Y de repente Se encuentra un billete De 500 barros Quedado güey Y se queda el borrachito Así de chale Sí me lo chingo No, 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 no Yo Yo le prometí A mi familia Que ya no voy a tomar Ya Agarra el billete De 500 barros Y se mete a la iglesia Entonces está el padre Y le dice al padre Padrecito 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 Yo vengo A jurar Porque quiero estar Bien con mi familia Le voy a ser honesto Porque es otra de las cosas Que prometí a mi familia Ser honesto Ya no mentir Ya no mentir Y portarme bien Me acabo de encontrar Estos 500 pesos Me encontré Estos 500 pesos El padre Venga Y agarra el padre Y le dice Este dinero No es tuyo hijo Ni es mío Alguien más Se le perdió Tú tienes un buen trabajo Si eres una persona alcohólica Eres un desobligado Pero tienes un buen trabajo Y trabajas en la alcaldía Y trabajas en la alcaldía Cuauhtémoc Te va bien Ese dinero Sal y se lo das A la primer persona Que encuentres Pero padre Sal y se lo das En cuanto se lo des Regresas Y firmamos tu juramento En serio padre Te voy a dar oportunidad De que des ese leyente De 500 pesos A la primer persona Que te encuentres Y te voy a dar De compensación Permiso de que te tomes Dos cervezas Para que te cures Esa pinche cruda Que traes Dice el borrachito En su estado Medio etílico Cruda moral Y se sale De la iglesia Y se encuentra Un huevo Veniendo paletas De clítoris No, no Se encuentra Una prosti Una prosti Una tía Una utita Se encuentra Y le dice Se le acerca A la chava De la setem Y le da Los 500 baros Y agarra Y le dice La chava No Son 1500 Dice No Es que 500 Y le dice La chava No Son 1500 Y le dice El borrachito Es que me dijo El padre Y le dice Ah, no, no El padre Porque es cliente Se quedó Picho borracho Que bon Y ahora se llama Ah, sí padre Sí, no, no, no Pero no me dijo No seas culero Vamos a ver De qué más No comparte Ese güey No entiende Lo de Rejitarle a tu prójimo Vamos a ver De qué más Comentando raza Este A ver Que te comenten Razita Comenten Porque estamos viendo Acá ni comentan Ni nada ¿Cuánto llevamos Caral? Ya llevamos 47 minutos Y ustedes nada más Están muriendo De nosotros Sí, güey No con nosotros No con nosotros Tengo lo muy bonito Que le había contado Pero Diles Donde nos vamos a presentar Lo que le tomo Te quedas callado Estás tragui, tragui Te voy a presentar En varios bares Ya que sea La goma Diles Eso es lo que tengo Para las fechas Y las direcciones Nada más Diles el de mañana Y el de la mansión Y el otro El de Amazonas El de allá de tú Las fechas Son las que se me atravesan Te voy a atravesar Ahorita Ya, ándale Pentejo Mira Te estoy esperando Para tomar Y vas a tomar Dile Por eso diles Para que no se quede callado Pero es que yo no me sé Las fechas Pues cuéntales ¿Cuál es un chiste? Esta de la mano Es más cabrona ¿No? Se queda callado Se queda silencio A ver A ver Primero Ahí va Les va Mañana 12 12 De noviembre ¿Dónde nos vamos A presentar mañana? ¿Dónde nos presentamos Mañana 12 de noviembre? Puebla Cholula, Puebla Nos vemos en Cholula, Puebla En el distinto bar Primero de diciembre ¿Dónde nos presentamos? En la mansión En la mansión De Gustavo Vaz En Tlalepantla ¿Vale? Luego de ahí Nos vamos 15, 16 de diciembre ¿A dónde nos vamos? A Tula, Hidalgo Amazonas Amazonas Luego el 17 Nos vamos a Ciudad Neza Pero no recuerdo ¿Cómo se llama? Arizona 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 Como la de Samadre de Hugo Es en Arizona Luego el 22 Nos vamos al Tropicoso Ciudad Neza ¿Vale? Ok Ahí está Bueno Este es un chiste muy bonito Que no le he contado Aquí lo vamos a contar Igual si se ofende No me importa Igual si Igual no ¿Te acuerdas que te conté Que se murió el Padre Juan? Bueno Sí, pues la madre ya Me gustaba chichir Ay, me murió Bueno Ahí te va Un día agarra, güey Y están las madrecitas Arreglando al Padre Para enterrarlo, güey, ¿no? O sea, para darle Santo CPL Al Padre Y todo el pelo, ¿no? Entonces lo están arreglando Al Padre Y le quitan la túnica Y ven que tiene un Pinche camotón, güey Era el Padre Tres piernas Era el Padre Le decían El Padre tripié Pensaban que porque Era camarógrafo Pero no Entonces Pero el Padrecito Se murió El Padre se murió Como el burro Como ficha de pata De perro en penera Así se murió, güey Se murió el Padre Pero así Con el pinche chiloque Bien firmes, cabrón Entonces se muere el Padre Acá Y lo ven Y le dicen Están tres monjitas Y le dice una monjita A la otra ¿Se qué? ¿Cómo ves? Nos lo echamos ¿Cómo ves? Si aprovechamos con el Padre Ay, no ¿Cómo crees con el Padre? ¿Cómo ves? Órale Dice, nos lo aprovechamos ¿O no? Dice Va, bueno Pero vamos a formarnos Y dice una Bueno, yo al último Yo al último Porque yo traigo la regla Yo al último Ah, va Entonces agarra la primera Se sube y presta, güey Se chinga el Padre Hasta que Ay Se sube la otra Y presta, güey Se sube la que trae la regla Se quita acá el volador, güey Se quita acá Se sube y está acá Ah, ah, ah Y de repente el Padre Y la monja Ay, Padre Juan Padre Juan ¿No que estaba muerto? Dice, pues con media transfusión ¿Quién no va a revivir? Cuántos de fábulos Vamos a ver Vamos a ver Aquí en de la racita Ahí más está comentando Anda Vamos a ver Dice Ángel El Padre Juan Dice a huevo Ese pinche Padre Juan Es una pinche calabaza, eh Ya quemaron al Padre Chistecito Dice, no Ya lo enterraron No lo cremaron Porque eso dice Que no te vas a chilo Dice, como chingado Subo la foto No, no la suban Mi querido Dice Juan Mándalo por inbox Sí, mándalo por inbox Se manda que ese canal Es el único que va a participar hoy Porque nadie más Sigan comentando Abraza Comenten ¿Qué quieren chistecito? Vayan pidiendo Tenemos de Tocho Morocho Y ahorita vamos a contestar Tenemos ahí unos Whatsapp Que nos están mandando Pero vamos a ver De qué más Este Vamos a cambiar también Al TikToker Para que se pongan bravos Y luego se conectan Desde ahí Era mucho bueno chino Ahí somos un poquito Menos groseros Porque la verdad Ahí sí Nos traen bienvenidos Sí, ahí no podemos contar Chistes tan gachos Como el Como el chiste De que el otro día Bueno, no Es chiste Y ahí anécdota El otro día Llega mi sobrino Bien chingón Llega mi sobrino Así como tal Como te lo digo Estaba yo aquí Sentado viendo la tele Llega mi sobrino Y me dice Bien chingón Mi sobrino Tío ¿Qué pasó? Si me la pelas Que le pongo Un santo vergazo Que hasta la mandarina Tiró Ahora que chingazo Cuidado Sí Sí No vamos El otro día El otro día Estaba formado en el Oxxo Donde trabaja Ángel Estaba ahí Estaba ahí Y llega una señora Con su hijo Y agarra Y el niño Y agarra La señora Y le dice Ya cállate Porque si no Ahorita el zorro Te va a poner un madrazo Y el niño Que agarra Que le pongo Un putazo en la jeta Digo Para que veas Que tu mamá Y yo no nos andamos Con mamados Que lo me voy a platicar A huevo La señora dijo Entonces La señora me mandó Sí a huevo Así es que Ya nos llegó Para el mensajito Mi querés imagen Ahí déjalo Pidan su chistecito De que más quieren Cuánto llevamos canal Vamos a ver cuánto llevas Ya estamos en 53 Nos falta poco Si en 7 minutos Si en 7 minutos No piden chistes Nos pasamos a TikTok Nos vamos a TikTok Nos vamos a TikTok Ahí en TikTok No, allá Allá se conecta Un chingo de raza No es por hacer los menos A huevo Sí, porque El show es nada más Para la raza Para la raza Aquí del Facebook Son los que siempre Se conectan Igual para la razita Que le estamos mandando Saludos Para la raza Que está conectando Les recordamos Suscríbanse A nuestro canal De Tutuc Así es como no Es la guarida Del zorro Ahí van a ver Porque acabamos De subir En la tradición Aquí arriba Nos va a parecer Puro chile Sí, a huevo Dearle a la campanita De suscribirse Dele a la campana De suscripción Para que cada quien No Entonces ahí Vamos a ver Así es que racita Les recordamos Ya la otra semana El segundo sorteo No va a ser por aquí Nos vamos a hacer Por la página De El Zorro Entonces racita Pues vayan comentando Porque si realmente No comentan Yo creo que Estas pinches charlas Las vamos a terminar En la taberna De Mou Y que ya les habíamos Sabido también Este pedo Que íbamos a ganar Las transmisiones ¿No? Sí Es que lo que pasa Que hay varios Si no hay Con tantas razas ¿No? Con Gengo Petit Y todo el pedo Pero bueno Comenten a ver De que más quieran Sigan escribiendo Comenten de que quieren Chiste Comenten a ver Que onda Vamos a ver Saluditos a toda la raza ¿Quién chingados es ese güey? A ver Déjame ver si es el mismo Sí Saluditos Diche gordo Qué chido Si Hasta se metió A ver A ver si es el mismo Igual que yo Dice Ah me callo padre Que yo mis respetos Ganrarle pa' tu chamba O sea lo dice Si este muestro admirador El otro día Se quiso poner un mallón Como usted cantando Se quiso Quiso el güey Ponerse un mallón Millairo Y este Cantarla del mango Como tú Pero le falló en el mango Que el mango Se metió el mango De un hacha El hijo de su pinche madre Le dije No mames Si el Jairo No hace esas mamás Nada más es mímica Yo tampoco Pero me caí Qué chidos saluditos Que están ahí conectándose Raza no se les olvide Mañana nos vemos En Cholula Puebla El primero de diciembre Nos vemos en la mansión Sexto aniversario De la mansión En Tlanepantla Nos vemos El quince Y el dieciséis En Amazonas Club De Turancingo Hidalgo Luego nos vemos El diecisiete En Ciudad Nesa El veintidós En Ciudad Nesa Y tenemos el dieciocho Es fiesta privada Con mis canales De Aeroméxico Y ahorita tenemos Otras fechas Que ya estamos ahí Por confirmar Y vamos a ver Fíjate otro pinche conocidazo Mi carnal es Daniel González Saludos desde Acapulco Ate Y Tani Hoy Del bar Barcito Del barcito Carnal Tenemos Tenemos cita No es que tú no fuiste Si fuiste la vez Que fuimos allá Con el Sammy Con el Aliu Ah si Ah si El día Que fuimos con el Corki Si Ahí vamos Estuvo acá Echándose unos tragos Ahí también Si 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 Pues ese De ahí Carnal Saludos Saludos a mi carnal Dani Del barecito Hermano Nos vemos en enero Por allá Padre Por allá te voy a ir a visitar Quedamos Ya estaba pactada la fecha Este Entonces pues Por ahí te voy a ir a visitar Mi queridísimo Dani Saluditos a toda la raza De Acapulco Chidonte Que te tenemos en la televisión Abrazo Igual Jairo Mi carnal Jairo dice Abrazos a los dos Mucho chito siempre El canal Sabes que es lo mismo Se te decía mi hermano Es que ni lo necesita Tú si estás bien parado Si Tú si estás bien parado La neta Se va a Estados Unidos Sin unos chetos Nos traes Si no vamos Ángel Rodríguez Tenía llarrea Por eso Se metió en el banco Ah pues ¿Cuándo que no? Pues ¿Cuándo que entró? También dormido De tener diarrea al diario Porque cuando se queda a dormir Aquí se mete Para taparse en la cuna Si Si No más El mira que hicieron una fujota Vamos a ver Racita Sigan comentando De que más tiene el chistecito Vamos a ver Están poniendo chistes Este pedido Empiezan a animar la banda Si a huevo Ya empezan a convivir Si 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 Vamos a ver De que más De que más Este Vamos a ver De que más Tú pide gordo Vamos a ver Pidan pidan Este Vamos a ver De que más No sé Pidan de que onda Están No sé Sigan pidiendo A ver Raza comenten ahí Porque acá Estos igual No me mandan Sí 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 Porque pues como dicen Ahorita que se viene El pedo del mundial Dicen que Ay Perdón Sí Que dicen Que 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 se convierte Este Un futbolista En que se convierten Los futbolistas Que van al mundial Cuando se empiezan A quedar ciegos En árbitros Un saludo Por ahí debe de haber Algún árbitro A huevo Sí A huevo O tiempo No O sea Me refiero que Algún pinche Suscriptor Debe de ser Acá Este Un árbitro De acá De futbolito Rápido No sé Sí De canchita Sí Pues la verdad En ese pedo Sí hay mucha banda Que está metida Sí Como los compadres Están durmiendo En la pinche selva Que no tiene nada que ver Pero se me vino a la mente Habían sido futbolistas Habían sido futbolistas Y ya estaban quedando Ya se fueron árbitros Entonces canal Se van a la selva A cazar Se van a cazar Los weyes Ahí wey Están chingón Cazando Acá todo el desmadre Y todo Y pues como no agarraron nada Se van a dormir Se meten a su sleeping Se acuestan Se tapan Están chidos Y de repente Están los dos bien jetones Y se oye Y agarra Abre un compadre Lojo wey Y voltea Y un pinche león así Y agarra El compadre 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 Y abre ¿Qué ha pasado compadre? Dice ¿Qué? ¿Qué? Volta Y dice Oh su puta Pinche león Sote Como tu melena Carlos Le hace Compadre Dice ¿Qué? Se pásenme los tenis Compadre Dice No mames compadre ¿A poco piensa Que va a correr Más rápido que león? Dice Pues que león no Pero que usted sí Entra Entra el Carlos Green A un bar Entra un chaparrito A un bar Para los que no lo conocen Y llega y se sienta en la barra Pero en la barra Hay dos mamados Pero 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 mamados Así mamadotes Llega y se sienta bien chingón Y así entra Y así wey Así se ha hecho wey Entrando Sí 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 Entrando acá Damos un vodka wey ¿Qué? Damos un vodka Pinche chaparrito ¿No? Se chinga su vodka wey Damos otro vodka wey Se chinga otro vodka ¿No? Y se les queda viendo Los mamados Y vuelta a ver El otro mamado Damos otro vodka wey Así wey Agarra la pega wey Y de repente El mamado Va a agarrar su cerveza Y el pinche chaparrito Le hace así Con permiso Ah que la chingada Ya empieza Ya sí no Ya empieza a castrar A los mamados wey Y el otro mamado Agarra y va a agarrar Una servieta Y le avienta la mano Al mamado Con permiso No se puta Se para el mamado Cabrón Agarra al pinche chaparrito Wey Pero como así wey Como pinche Como el bebé wey Como niño de las reñas wey Le hace así Y el otro mamado Le pone un santo putazo wey Pero un putazo Sale volando A chingar a su madre Pero a chingar a su madre Las puertas wey De las cantinas grandes De las que se hacen Toda acá wey Sí Sale volando A chingar a su madre wey Y el barman ya sabe Le está acá limpiando la barra wey Y se queda viendo Y dice Ah no mames No mames wey Que putazo wey No wey Esto lo tengo yo que ver wey Se sale wey Y el pinche enano Acá todo Acá Todo puteado acá No mames Y le hace Carnal Hey Carnal Wey Hey ¿Estás bien? Y el otro Ah Ah Wey ¿Estás vivo carnal? Shh Hey Se de pinche enano Se sienta No mames Dice Tráeme esos dos Aquí me los abrocho wey ¿Qué? Tráeme esos dos Aquí me los abrocho Dice No se hace mamón Te acaban de poner un putazo Ve como viniste a caer Dice No Tráeme mis tenis Se me cayeron del vergazo Que me dieron Dice Ahorita hablando de grindi O de enanos Está el enano Llega un enanito a una cantina Wey Y está Está el pinche enanito Me da un tequila 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 Chindar a su madre Y se va el enano Aquí no hay inclusión Dice Vamos a ver de qué más Es que comenta la raza Vamos a ver de qué más Las citas sigan comentando Siganme ahí Dice Y dice 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 Ámbar Kazumi Ya Y me sigue Impresionando Tremendos Tarros de cerveza Están chiquitos Esos Sí No digo No chonchos Mi carnal Ámbar Kazumi Saludos Comí Agüita de Jamaica Agüita de Jamaica Para curar la mañana Sí No 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 Que Mañana vamos a seguir Nos vamos a ir en vivo a Puebla Nos vamos a ir en vivo a Puebla Vamos a ver de qué más raza Vayan compartiendo Oye No nos avientan ni su número Ni las compartidas Nada Nada más va a participar Ángel Que fue el único Carlos Green Mi carnal Ya llegó Ya llegó Acabamos de contar chistes de ti No mames Exactamente Estamos hablando de ti No te vas a morir Llega el otro día Ya ves que ahora Es J Locutor Empresario Entonces Llega el otro día El Green con su Llega Green Corriendo Con el Juanca Y le dice Mira Juanca Traigo la música Por dentro Y le dice Juanca no seas Mamón Green Sácate esa flauta Del culo Le dice Le dice Mira Juanca Dice Soy un caracol Le dice No mames Green Párate del pinche piso Y vístete culero A huevo A huevo Y dice Mamá Mamá Dice ¿Qué pasó Green? Soy una paleta payaso Chica tu madre Sácate ese palo del culo Ya 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 Es para recibirlo A mi carnal Hasta los units Estates Gracias por las patas Que nos regalaste carnal Vamos a ver Comenten Vamos a ver Quien más Se va conectando ¿Cuánto llevamos carnal? A ver Una hora tres Una hora cuatro ya Habla carnal No te quedes callado Si no me avisas carnal Pues estás viendo A ver ¿De qué más? Un último chistecito Dejemos a los chistes Que la Rosa no pide A mi un chiste ¿De qué será? ¿Quieres decir de psiquiatra? De psiquiatra No me acuerdo Si tenemos alguno Tú sabes que los manejas 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 todo ese pedo De las redes Y miren nada más Bueno en ese pedo Yo me vamos a tener Que meter unos de psiquiatra ¿Uno de psiquiatra? ¿De doctores? Es que de doctores Tenemos un chingo Siempre contamos ¿De gangosos? ¿No has contado Ninguno de gangosos? Ya me vienen Gangosos No Sí Vino de Yucatecos ¡No! 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 No pida gente No pues es que No tenemos ideas Es que la raza La neta contamos Y todo el pedo Pero la raza Pues no No nos No nos inspira Sí Nos hace acá Nada más A ver Pidan un último chistecito Raza Para irnos Porque Vamos a TikTok Nos vamos a ir a TikTok Así es que Uno de animales Uno de animales ¿Grosero o bonitito? Ya para despedirnos Ay así Muy, muy, muy Muy grosito ¿Un tierno? Un tierno Un tierno Un ternero Güey Un tierno Así como Un ternero Un ternero Un ternero Un ser muy tierno Va Yo voy a los hijos De su puta madre Saluditos Carnal Saluditos a la banda Que no nos ven Pero no Saludos Igual hijo de tu puta madre Saludos De sus transmisiones Estaban dos hijos De su puta madre Haciendo una transmisión Vamos a ver ¿Qué dice él ahí? Pelucas como la de Big Metal Dice Eso ya fue Ya fue de ardilla Sí, 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 sí Ya te convertiste en eslab Estaba Maximiliano Es que pince la mano Para aplastar a un renano No seas culero No, no tienes la gana Sabes que yo Yo es puro Es puro pato Es puro pato Ajá Simón Sí, no manches Oye ese pinche Kruger Que nomás asomó La pinche de Karli ¿Ya se fue? Ya, ya Ya se fue Sí El Kruger Para los que vean Y búsquenlo en los comentarios Ese carnal Es el que les digo Que ese güey Es tan, pero tan Pero tan pinche feo Que ese güey Cuando nació No venía en placenta Venía en bolsa de basura El hijo de su puta madre Ya me la parraba Un bistel en el cuello Para que el perro Joder a comer Es Güey No va a ver Están tres elefantes güey No está tan grosero ¿No? Están tres elefantes güey Pero, pero La selva Pero, pero Pero muriéndose de calor Güey Así culero güey Están culero Así muriéndose de calor Se les aparece un genio Y les dice Les voy a conceder Un deseo a cada uno En elefante ¿No? En elefante El genio Si era chingón Y se hablaba en elefante A huevo Entonces Si dice Es que si les digo así No van a entender Entonces dice Dice primero Yo Yo quiero Una trompa Larga Grande Y gruesa Como el pito del zorro Así Chingona Y le dice el genio ¿Para qué? Para ahorita que estamos Aquí abajo de este arón Estirar la trompa Hasta, hasta, hasta allá Y con esa Traer toda el agua del río Y refrescarme Bien rico Bien sabroso Concedido ¿Y tú qué quieres? Dice Yo Yo quiero Unas orejas gigantes Grandísimas Chingonas Así Gigantes Dice ¿Para qué las quieres? Ah Para hacer aire Y refrescarme Chingón Y refrescar a mis amigos Ah Muy bien Y le dicen al tercer elefante ¿Y tú qué quieres? Dice yo Quiero unas pestañas Grandes Largas Gigantes Gruesas Chingonas Así Que se doblen Arqueadas Bonitas Dice ¿Y por qué? Por puto Nomás Increíble Vamos a espantar a la raza Llegó la hora De los sustos Sustos Ni tanto Racita No manches Llegó la gente Que está dentro del zorro No se les olvide raza Nos vamos a TikTok Ámbanos a TikTok No se les olvide Nos vemos Nos vemos Este Mañana nos vemos En Cholula Puebla En Cholula Puebla Nos vemos De aquel lado racita Ahí nos vemos En Instinto Bar Nos vemos el primero En la mansión En su sexto aniversario En el canal En Pantla Quince, dieciséis Nos vemos en Tula, Hidalgo Luego de ahí Nos vamos el diecisiete Ciudad Neza A Arizona Luego el veintidós Nos vamos a Tropicosos Ciudad Neza El dieciocho No los puedo invitar Porque vamos a ir Con los canales De México Entonces Se las vamos a dar privada Entonces Ya lo saben Igual si se quieren privar Nos avisan A huevo Compartan la transmisión Raza Compartan la transmisión Si quieren participar En el show Que vamos a grabar Que espantoso No, que si no Pues es que la idea Ahí es Davida Bueno, todavía es noviembre Sí Nos lo regalaron De hecho Nos lo encontramos Pasamos y vimos Afuera de una casa Tirado Mira que me sirve Y eso porque Veimos que los dos Estaban en la lava Si lo hubieran jalado Por la neta ¿Para qué lo queremos? Exacto Pero quedó chido Sí, se ve Gratis Ya somos navideñas A huevo Entonces Vámonos a TikTok Busquenme ahí Como el zorro griffin oficial Vamos por allá Vamos a las transmisiones Y nos vemos A qué lado No se les olvide Compartan la transmisión No les cuesta nada Dos segundos Y a nosotros Nos ayudan mucho Igual hoy nos hizo Lo de la tómbola Pero Pero si no Si se hizo Le vamos a dar El primer número Para la rifa Se lo vamos a dar A nuestro canal Ángel Ya nada más Que nos mande un número El número que quiera Ya no lo mandó Ya no lo mandó Ya no lo mandó Entonces Compartan canales Gracias Chidote Nos vemos Y este video Lo pueden ver en YouTube A partir de mañana Ahorita cuando acabe Lo bajamos Lo subimos Y a ver qué Y mientras no manches Ni la chena Nos acabamos En un tablo Lo sacamos Cuando normalmente Nos sacamos Todos Ay Dios mío ¿Qué les digo? Abraza a TikTok Saludos razas Saludos a los seguidores El zorro griffin Y te acortes a mi canal Ahí andamos Y recuerden Vámonos Dicen Si la vida te da Las nalgas Agárraselas Gratis No sé Seguimos